Yo soy el gnomo malo y no voy a participar en estas navidades que las odio de verdad Ella es mi ira, mi pena y mi rabia, por eso estoy acá Cuando era pequeñito me portaba muy muy mal RENOS.C RENOS.C Soy el gnomo malo, que malo soy, soy el gnomo malo Y odio la navidad, odio la navidad Cuando cantan las canciones cerca de navidad A todos tabacos corrones para hacerlos yo callar Y en las navidades no me regalaban porque me portaban mal Soy el gnomo malo, que malo soy, soy el gnomo malo Y odio la navidad, odio la navidad ¡Como odio la navidad! ¡ dealte! ¡Suscríbete! Gracias.